Música Ok vecinos Estamos en la segunda merma Aquí está mucho, mucho, mucho más sólido Si usted ve, desde aquí podemos ver las retroexcavadoras de la Municipalidad de Minsko Podemos ver todos los vehículos que van circulando Y que están haciendo ese viaje para poder llevar a cabo lo que es el reversible Hacia lo que es San Lucas En este momento se para 20 minutos el tránsito de San Lucas que viene hacia la ciudad Para poderle dar vía a los que van hacia Occidente Para los que vienen en acento en su carril de... Perdón, los que vienen en descenso Para los que van hacia Ciudad Guatemala 20 minutos por cada lapso Eso es una pérdida de tiempo y de dinero Estoy en la segunda merma ¿Se acuerda? Está el talud Primera merma O sea, la primera grada Talud, segunda merma Estoy en la segunda merma Aquí está Súper, súper seguro Estable Mucha vegetación Mucho árbol Todo está muy bien Vamos a ver Vamos a ver Aquí estamos aquí, Inge ¿Cómo? De altura ¿Cuánto aumento de altura? ¿Bascula usted? 75 metros 75 metros Estamos arriba 75 metros Estamos en la pura merma La pura parte plana es esa ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, ya llegamos aquí Ok Vamos a encontrar El árbol grande Ah, ahí se mueve con el árbol A ver que lo vamos a dar Ah, ok Ese aquí Estamos en el árbol grande ¿Cómo está el árbol grande? Sí, ya llegamos aquí Vamos a encontrar ¿Cómo está el árbol grande? Ahí estamos, los alcaldes Ahora seguimos en vivo Está bien Estamos en el árbol grande Cuando se mueve con el árbol grande Cuando se mueve con el árbol grande Cuando ya hay movimiento Ya está un poquito Estamos Acá es Acá es la parte derecha Del corte de la luz Vemos una gran capa de suelo muy estable Luego yo considero que en la parte de los materiales Aquí debería ser dos colores Un color más escuro faites 가는 es es A 4 5 5 5 5 5 Tómenme fotos ahí Andrés Para que Podamos subirlas y tal vez Ya las voy a analizar mejor Los personeros de Conred Nos vemos aquí De esta parte Mire Toño A veces hacemos un zoom Para que lo que sea Para que quede una forma Que podamos darse las siguientes más revisadas Este tipo de sueldo Por aquí, allá Estamos conectados Yo desde acá puedo ver Todo el tránsito Desde el mirador Segunda verma Donde fue el derruque Aquí fue el derruque Exactamente Yo esperaría que Conred pueda conectarse Esperaría que Las autoridades puedan conectarse En este momento A este live Y puedan checar Lo que lo estoy viendo Todo en vivo Yo espero que Las imágenes sean Buenas Para que Ustedes Pueda Tomar La reconocición Son las autoridades Las que van A 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 que en las giendas, no lo sabe, ¿verdad? Si en dado caso se viniera a caer algo, se caería aquí a pestañas, ¿no? Ahí, a ver, porque está a la parte clara. Ok, continuemos nuestro camino, vamos a intentar llegar a donde están aquí los árboles. Ahí vamos a ver qué tal está el tema. Ok. Que ellos vayan adelante, que nos van a guiar hasta allá. Vamos a ver qué tal está el tema. 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 Poder Habilitar ¿Qué es lo que yo le decía? Willy no viene a vuelo ¿Dónde se encontró? ¿Qué es lo que yo le decía? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que yo le decía? 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 Este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós